El Colegio Científico de Costa Rica, sede Universidad Nacional Región Brunca, celebra 25 años de fundación. Es por eso que durante este viernes y sábado se realizan varias actividades. Esta institución educativa ya suma casi 500 estudiantes graduados, de los cuales más de la mitad se inclinaron por las ingenierías en su vida universitaria. Hemos logrado graduar 493 estudiantes en estos 25 años, el 53% de nuestros graduados ha escogido una carrera de ingeniería, el 27% ha escogido una carrera de ciencias de la salud, un 5% carreras de ciencias económicas y otras carreras. Este viernes se realizó un conversatorio de egresados con estudiantes, y es que graduarse de esta institución sigue siendo un honor para los que en algún momento estuvieron dentro de estas aulas. Es un honor completamente y no solo una institución de ya muy larga trayectoria, sino también una de las más prestigiosas del país, definitivamente. Bueno, de hecho, hoy estamos teniendo la oportunidad aquí de contar con varios egresados desde las primeras generaciones, incluso de los años 90, 2003, hay algunos. Entonces, son ya profesionales de muchísima experiencia y es un honor para uno, ¿verdad?, saber que uno formó parte en algún momento de esta institución. Bueno, el colegio yo siempre, digamos, le he tenido mucho cariño. Yo soy de Cotobrus, de Zambito. Entonces, yo me vine para acá a los 15 años. Entonces, para mí esos dos años fueron una etapa muy importante en mi vida. Yo aprendí aquí muchísimas cosas, conocí muchísimos amigos y es algo, digamos, que toda esa experiencia yo la guardo con mucho cariño. Entonces, para mí, cada vez que yo vengo acá es, no sé, como recordar todo eso, pasar con los amigos del colegio y todo. Con un cuarto de siglo de existencia, las bases son sólidas dentro de esta institución educativa del Cantón de Pérez Celedón y donde convergen estudiantes de todos los sectores del sur del país. Creo que se están sentando bases de una cultura científica en educación. Ya se puede decir que en la región Brunca nos conocen, saben cuáles son nuestros objetivos como centro educativo especializado en la formación de jóvenes que tienen interés por la ciencia, por la tecnología. Para este sábado 22 de julio tienen programadas actividades recreativas, venta de almuerzos y un torneo de fútbol sala. Gracias.